La Ley Orgánica para la Mejora de la Educación Esta concentración era la actividad principal de la segunda jornada de la semana de lucha convocada a nivel nacional por el Sindicato de Estudiantes y que en Segovia están organizando el Grupo de Estudiantes Revolucionarios de Segovia y el Sindicato de Estudiantes de la Andrés Laguna con los objetivos bien definidos. Que sea un punto de inflexión también en la lucha del estudiante y sobre todo en estos tiempos difíciles de recortes y de nuevos planes que creemos que nos perjudican bastante. Porque los más pequeños verán como los más grandes, los más mayores, ya se quejan de la falta o de la carencia de derechos o de un futuro digno. Entonces, mientras a la educación pública cada vez la quitan más, que los institutos están cayéndose. El trabajo de los profesores ya no es digno. Mientras la Junta cifró el seguimiento de la huelga en el alumnado en el 25% para la primera jornada y del 37,98% en la segunda, los responsables del movimiento estudiantil valoraban positivamente la respuesta de los alumnos y tienen claro que seguirán promoviendo actividades para que Segovia oiga lo que tienen que decir al respecto. Ha habido mucho seguimiento de alumnos para los piquetes y en los institutos hemos podido comprobar que están bastante vacíos. Después de esta semana de huelga seguiremos haciendo cosas y preparando huelgas o movilizaciones de cualquier tipo en este ámbito estudiantil. ¡Educación! ¡Usted es la corrupción! 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 Gracias por ver el video.